Vengan, vengan todos y vamos a bailar Con este ritmo así nos vamos a gozar Hoy se cantaremos todos, todos juntos Con mucha alegría, su nombre es Dios eterno A algunos no les gusta como canto a mi Dios Y yo no tipo a nadie, solamente a mi Dios Con mi guitarra le canto a mi Dios Y tú con las manos alabando al Señor Con mi guitarra le canto a mi Dios Y tú con las manos alabando al Señor Con mi guitarra le canto a mi Dios Para que sigan bailando Y esto suena Todo suena la guitarra Y esto dice ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! Vengan, vengan todos y vamos a bailar Con este ritmo así nos vamos a gozar Hoy se cantaremos todos, todos juntos Con mucha alegría, su nombre es Dios eterno A algunos no les gusta como canto a mi Dios Y yo no tipo a nadie, solamente a mi Dios Con mi guitarra le canto a mi Dios Y tú con las manos alabando al Señor Yo con mi guitarra le canto a mi Dios Y tú con las manos alabando al Señor Un beso nuevo al ritmo de los amores Y que se oiga bonito Y échale bonito Y de nuevo la guitarra Y esto dice ¡Ey! 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 CC por Antarctica Films Argentina